La nueva junta directiva del Congreso asumió este lunes luego de un corto discurso de despedida del presidente Gudi Rivera del Partido Patriota, quien se concentró en explicar que en 2012 logró un ahorro de 70 mil quetzales y la aprobación de 34 decretos. El presidente entrante, Pedro Muadi, también del oficialista Partido Patriota, se comprometió a trabajar en la búsqueda por dignificar al Congreso y también al país. Muadi agregó que el poder legislativo no puede estar al margen de la búsqueda por convertir a Guatemala en una nación atractiva para la inversión nacional y extranjera. La nueva junta directiva estará integrada por Muadi como presidente, Mirna de Coro en la primera vicepresidenta, Cristian Boussinot como segundo vicepresidente, José Gándara como tercer vicepresidente y los secretarios son Alfredo Coctí, Mario Antonio Orozco, Manuel Barquín, Leonel Soto y Mario Estrada. Con información de Jessica Gramajo e imágenes de Esvin García, reporta para Prensa Libre Hoy, Kenneth Cruz.